Vamos directamente a enlazarnos con Fernando Hernández y es que una de las zonas más afectadas de Centroamérica es Ixchihuán, desde el Bosque de los Cuervos, una de las zonas que se conserva en el Pinabete, el Pinabete ahí en ese bosque y otras especies en peligro de extinción. Fernando Hernández es quien tiene el reporte, así que nos vamos a conectar con Tigo desde esta hora de la inicio de la transmisión aquí en la tarde de hoy. Fernando, adelante. Hola, Andri, ¿cómo estás? Gracias por el cambio en Estudios Centrales, televidentes de TN23. Buenas tardes, así es, nos encontramos en Ixchihuán y estamos a 7 grados centígrados en las próximas horas, incluso el descenso de Pentecostés. En la altura se podría registrar y estamos ubicados en la montaña, una montaña conocida como la montaña de los cuervos, pero este sector también es conocido por la conservación del Pinabete. Y para ampliar más información me encuentro con Erick Alvarado. Erick, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para que nos cuentes, bienvenido a TN23, para que nos expliques, ya visitamos varios destinos en donde tiene esa relación de la conservación del Pinabete. Este es un espacio más. Sí, estamos ubicados en el bosque de los cuervos, aquí en el municipio de Ixchihuán, en San Marcos. Este bosque cuenta con 32 hectáreas de un remanente puro de la especie de Pinabete. Como ustedes se darán cuenta, estamos en unas condiciones de frío, de las cuales son las idóneas y las que favorecen al crecimiento de esta especie, de la cual está en peligro de extinción, ¿verdad? Por lo mismo, teníamos relevantes acciones en las cuales trabajamos en la conservación de este bosque, protegerlo y regenerarlo, digamos, en este sentido, bajo algunas acciones conjuntamente a la municipalidad de Ixchihuán, que es la encargada de cuidar este bosque. Entonces, parte de las acciones en el control, en el monitoreo y la vigilancia que se hace aquí, es precisamente este punto importante, mantener este bosque puro y que siga regenerándose y siga creciendo para las futuras generaciones. Erick, sabemos que este espacio también es un alimentador en cuanto a los nacimientos de agua, y también para que nos expliques esa parte donde también es vida, tanto para la flora como para la fauna. Sí, exactamente, aquí en estos bosques que se mantienen conservados de forma natural, con ayuda de los guatarecursos, encontramos diversa fauna. Hay de decoyotíos, algunos mamíferos, hay taltuzas, tenemos ardías, algunas aves, búhos en estas secciones, y precisamente también es interesante el que se llamaba los cuervos, porque en años anteriores aquí existía una especie, digamos, de estos cuervos, de los cuales fueron, pues, cazados ilegalmente y fueron desapareciendo por la misma acción de la gente, ¿verdad? Entonces, este precisamente es el grado de conservación que tenemos que tener y de la conciencia para poder explorar la historia de cada uno de estos bosques que tenemos, ¿verdad? Hemos visitado en esta área del occidente del país diferentes secciones de los bosques de Guatemala y nos hemos dado cuenta que la diversidad, o la, en este caso la naturaleza, es diferente, tratándose de cubrir algunos aspectos como el recurso hídrico, ¿verdad? Estos bosques son los bosques más altos que tenemos y estos son los captadores de este recurso, de este vital recurso que es el agua, y los que nos proveen de estos servicios a las comunidades que están en la parte de abajo. De acuerdo, muchas gracias Eric por esta información, así que compañeros, esto es lo que, la información que podemos darle hasta el momento debido a las distintas acciones que están realizando en conjunto con las instituciones para poder mantener en conservación el pinabete, una especie endémica y, pues, nosotros estamos esperando incluso tener una pequeña ventana para tener un buen paisaje, pero aprovechamos para hacer este enlace informativo con ustedes, compañeros, así que retornamos a Estudios Centrales, con imágenes de Eduardo Coco, soy Fernando Hernández. Fernando, muchas gracias a enviar a ustedes que, pues, bonito el paisaje, obviamente, desde donde nos saludó Fernando Hernández para comenzar esta emisión.